Los responsables de presentar esta iniciativa de nuevo son el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Juan Carlos Lozada, y la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, quienes confían su aprobación. Es el primer acto legislativo y el primer proyecto radicado en la Secretaría de la Cámara de Representantes. Vamos a empezar de nuevo este periplo, intentar de nuevo los ocho debates. Para eso vinimos aquí. El proyecto de ley deberá pasar por diversos debates y etapas antes de su eventual aprobación final. Sin embargo, sus impulsores expresan optimismo respecto al proceso en esta nueva legislatura. Sabemos que contamos con mayorías en el Congreso, sabemos que podemos ampliar esas mayorías, sabemos que hay grandes seres en los medios de comunicación que también tienen esa visión de futuro. Sabemos que la sociedad colombiana está cambiando y cobija esta propuesta de una manera diferente, así que sabemos que tenemos esta vez los vientos a nuestro favor y esperamos, sabemos, vamos a hacer todo lo posible por sacarlo adelante y que por fin sea una ley en nuestro país. La propuesta busca legalizar la comercialización, venta y uso controlado del cannabis en adultos, además de implementar campañas de prevención para el consumo de drogas, en especial dirigidas a los menores de edad.